Ella es mi voz para cantar verdades Ella es mis oídos que escuchan mis quejas Ella es mis ojos para mirarlo todo Ella comparte mis mejores sueños Milagros habla por mí, mira por mí Escucha por mí, Milagros lucha junto a mí Ella es nuestra, me representa Yo seré tus ojos, tus oídos y tu voz en el Senado Acompáñame Milagros, nuestra senadora